Hola, muy buenas, soy José Manuel Barrao, este es en la cocina de Manuel Barrao, en lacomarca.tv. Estamos en el gastrobar Micelios, en Alcañiz. Vamos a hacer una ensalada hoy. Empieza a llegar el otoño, pero como parece que ha costado, va a hacer una ensalada y ya será de las últimas hasta primavera. Vamos a hacerla con burrata. La burrata es este queso, que es como una mozzarella a medio cuajar, por dentro todavía mantiene algo de leche semi cuajada. Y es un queso muy erótico, dicen, ¿no? Está bastante de moda un poquito. Pero bueno, es muy parecido a una mozzarella, con un sabor un poquito a leche cruda, nata. Y la vamos a hacer con una vinagreta. En este caso vamos a hacer una vinagreta de granada, que estamos en temporada, o minglanas, que le llaman aquí en Aragón. Con vinagre de Módena y aceite de aquí de Alcañiz. Y luego lo vamos a acompañar con unos higos secos, que son estos higos, que vienen como rebozaditos, parece que lleven como azúcar glas. Con mandarina y un poquito de albahaca. Entonces lo primero, como tenemos ya el queso preparado, y una mezcla de lechugas para ensalada. Lo que vamos a hacer es la granada. La granada. Quitamos el tallito, vamos a manejarla mejor. La vamos a abrir a la mitad. Fijaros, entonces nos van a salir aquí, están bastante maduras, por lo que veo, casi mejor. Y simplemente, con ayuda de una cuchara, la vamos a ir golpeando. Ella misma nos va a ir saliendo todos los granos. Quizá esté demasiado madura esta, un pelín. Ahora probaremos algún grano, no vaya a ser que piquen, que a veces, casi todas las frutas cuando maduran en exceso, pican un poquito. Vale, sacaremos los granos golpeando. Y una vez tenemos los granos, lo que vamos a hacer es exprimirlos, vamos a sacarles un poquito el jugo que tienen. Entonces, podéis hacerlo o chafándolas con un mortero, o si tenéis un colador, un chino, apretarlas contra el colador. Entonces ellas mismas irán sacando el juguito y lo aprovecharemos para la vinagreta. Ahora, si vamos apretando, contra el mismo chino, con una cuchara o con un cucharón, incluso ahí tenéis el palo del mortero, también lo podéis introducir aquí. Y si no, directamente en un mortero las chaféis un poquito, luego las pasamos por un colador, para que no lleve los trocitos de madera esos que lleva un poquito la granada. Y ya la tendríamos. Vale, una vez tenemos esto, lo echamos a fregar. ¿Lo veis? Tenemos aquí el jugo de la granada. Lo vamos a recuperar para que lo veáis mejor en este... ...en este cristal. Y lo que vamos a hacer es, como me han quedado algunos granitos por aquí, le vamos a incorporar algunos granos enteros. Que siempre, para que veamos la textura y notemos un poquito la textura real de la fruta. Vamos a ir vaciando algunos más que nos quedan por aquí. ¿Que veis que os llega mal la punta de la cuchara? Con el culo a veces es más fácil también, como es un poco más fino. Aquí simplemente lo tenemos que introducir. Muy bien. Una vez lo tenemos, vamos a quitar que me quede un trocito de pellejo. Una vez tenemos esto preparado, le vamos a incorporar... Una cucharadita de vinagre de Módena. Y el triple, aproximadamente, de aceite de oliva. Oliva virgen extra, si es posible, siempre del Bajo Aragón. Podemos incorporar... Una, dos... Una parte de vinagre por tres partes de aceite. Y tres. Y ya tendríamos la vinagreta. A ver, se me ha quedado algún trocito de piel que he visto por ahí. Vamos a ver si lo cazamos. No es que nada es porque sabe un poquito astringente. Seca un poquito al morderla. No se puede comer, pasa que sí que es cierto que... Nos va a dar una sensación de sequedad en la boca al moverla. Una vez tenemos la vinagreta, la reservamos. Vamos a echar una pizca de sal. Un poquito de sal. Y se nos disuelva con el vinagre. Y lo que vamos a hacer ya es montar el plato. Lo único que hemos hecho ha sido quitar los gajos. Y yo lo que hago los gajos es quitar un poquito toda esta parte blanca. Entonces, con ayuda del cuchillo rascando, podemos ir quitando todos estos pellejicos o filamentos que nos van a venir muy bien para que luego al morder sea más agradable en la boca. Intentar quitar toda la piel es complicado de la mandarina, lo veis, porque se acaba rajando. Pero simplemente quitar estos de fuera, simplemente rascando un poquito con el cuchillo, enseguida salen. Estas ya las he dejado preparadas. Y luego los higos los hemos cortado en cuartos. Y ahora lo que vamos a hacer es una pequeña juliana con la albahaca, que nos va a venir muy bien. Entonces, simplemente nos lo vamos a partir así en dos. Nos lo enrollamos un poquito. Y con ayuda de un cebollero, cortamos muy fino, muy fino. Una vez lo tenemos, simplemente lo soltamos un poquito con la mano. Y esto nos valdrá para decorar y aromatizar mucho la ensalada. Entonces me lo voy a reservar aquí. Y vamos a emplatar. Veis que es muy sencilla. En un plato, con un moldecito, si tenéis redondo, cuadrado, aquí ya un poquito, a lo que también tengáis en casa. Incluso sin molde la podríamos hacer. No me falta comprar así un molde, a veces de propio, para disfrutar de una ensalada. Claro, os pondremos la lechuga, la variedad. En este caso hemos cogido una que ya viene mezclada. Si es de bolsa, os aconsejo lavarla. Lavarla y escurrirla bien. Porque si no, tiene un poco de sabor a bolsa. Yo en este caso las compro que vienen en unas cajadas de corcho, que no dejan aroma. Entonces, ya viene lavada y preparada para utilizar. Una vez lo tenemos, lo echafamos, hacemos un poquito de fuerza, para que se amolde bien la lechuga. Y lo que vamos a hacer es introducir el queso que lo pondremos encima. Si os fijáis, está a medio cuajar. Le vamos a dar una forma de cruz, para que se vea como que está crudo por dentro. Y el mismo queso ya nos va a sujetar la ensalada. Pero hasta el final no lo quitaremos, así, para que nos quede más chulo. Y luego lo que vamos a hacer ya es decorar un poquito con los gajos de mandarina. Decorar y, por supuesto, dar sabor, que para eso también los ponemos. Y con unos gajitos de unos cuartos de higos. En este caso son higos secos. Hoy en día estamos en temporada y tenéis higos frescos. También podéis utilizarlos de maravilla. Incluso si los pasáis un poquito por una sartén con un poquito de mantequilla, están genial. Una vez lo tenemos. Vamos, levantamos. Y la salseamos con la vinagreta. Que vaya bien, que nos va a hacer el contrapunto con las frutas. Y para terminar, unos pelitos de albahaca, unos filamentos de esta juliana que hemos cortado. Y coronamos con una hojita. Ya veis que es muy sencilla, muy de temporada. Todavía refrescante, aunque no sé si a alguno ya no le apetece la comida fría. Pero bueno, se lo dejamos un poquito a vuestro gusto. Y hoy para maridar hemos elegido un vino también de alcañiz. En este caso igual de viña mal de hueso, pero hemos cocido uno que viene muy bien con la Semana Santa. Redoble. Un vino cual ha recibido un premio y que la verdad que está fantástico. Os animo a que cocinéis y por supuesto que os coméis algún vinito de vez en cuando. Hasta luego.